Te agradezco el consejo, con toditita mi alma Es verdad lo que dices, pero ¿qué voy a hacer? Si lo quiero con rabia, si me roban la calma Si yo sé que no es mío, que no es mío su querer Te agradezco el consejo, con toditita mi alma Que me vaya muy lejos, a tratar de olvidar Que me busque a otro, que de veras me quiera Me dices tantas cosas, que hasta me haces llorar Pero escucha mi hermano, si de veras me aprecia Nada digas de él, que él lo pueda ofender Si me da sus caricias, si me roban la calma Aunque sé que engañas, dime qué puedo hacer Te agradezco el consejo, con toditita mi alma Que me vaya muy lejos, a tratar de olvidar Que él me busque a otro, que de veras me quiera Me dices tantas cosas, que hasta me haces llorar Te agradezco el consejo, con toditita mi alma